Por fin nos vamos a tomar un pequeño espacio para contarles el chisme, aquí traje a Amelie al paredón Pintita estrella, o sea en verdad siento que me van a afunar No, 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 cero, cero porque esta es una comunidad de amor y como yo le decía a Amelie como, pucha, también como una historia de crecimiento personal que siento que también es importante resaltar Básicamente, para los que ya me siguen hace mucho tiempo, yo ya había subido un story time de me hicieron bullying en el colegio, ¿verdad? Los que no, vayan y lo ven porque pues ahí se enterarán de todo el chisme Pero eran dos, primero que subiste, ¿cuándo pasó todo? Y el segundo que era como update, que fue como un año, dos años después Vamos a contarles como la parte, el después, el update del update Y es que básicamente Amelie hacía parte del grupito de niñas que me hizo bullying en el colegio Esa soy yo Obviamente no es algo de lo que me siento orgullosa y yo desde el principio fui como Mariale, la embarramos, disculpes y ya Pero pues sí, o sea eso fue lo que fue y fue hace, o sea en el colegio que igual éramos unas niñas como súper inmaduro el tema Entonces, bueno, sigamos Meli, creo que en ese video igual conté que Meli fue de las únicas personas, de las únicas personas, de la única del grupo Que me pidió perdón y eso se lo súper resalto porque eso es de valientes O sea, de verdad uno tomarse el tiempo de decir, oiga, creo que sí la embarré Y a pesar de que haya pasado algún tiempo, lo que sea, voy a acercarme a esta persona y decirle, discúlpame que lo que hice no estuvo correcto Siento que súper bien, o sea, de verdad, wow Y eso también me dejó a mí como un aprendizaje y dije yo, oiga, ¿a quién he hecho sentir mal? ¿A qué personas de pronto no las he tratado como debería? Y, o sea, me inspiró Obviamente siento que ahorita cuando lo hablamos es como, claro, o sea, el aprendizaje que tenemos igual las dos Como de todo lo que fue la experiencia Y siempre que hablamos yo me doy cuenta como de lo duro que fue para Mariale O sea, también eso para mí era como darme cuenta que, por ejemplo, mis chistes o como que mis comentarios O cosas que para mí de pronto eran como inocentadas para ella Eran algo que de verdad como que la afectaban mucho Y yo siento que desde que nos pasó eso yo también aprendí mucho como a medir mis palabras O sea, yo ser una persona completamente imprudente yo iba diciendo como lo que fuera Y como que ahora siento que soy como, uy, no, tengo que pensar esto antes de decirlo Porque puedo hacer sentir mal a la otra persona O sea, como, no sé, el cuerpo de pronto como algún comentario que esa persona hizo Y que para mí era como, no sé, chistoso Y para esa persona es como súper serio Siento que hay que revisar mucho eso antes de decir las cosas A mí me sirvió mucho también como entender de dónde venían esos comentarios Como la razón, ¿no? Siento que yo después de la experiencia que pues obviamente me dolía mucho Y yo como que la contaba y se me quebraba la voz Porque yo era como, pues, hubo sufrimiento Era un lugar al que yo de verdad no quería regresar Pero uno siempre se pregunta el por qué O sea, ¿por qué me hicieron eso? ¿Por qué yo fui como el target de esos comentarios? O sea, si me entienden como que uno siempre quiere entender el qué hice O sea, yo les hice algo malo ¿Qué pasó? Y siento que ya escuchando su perspectiva Sané muchas heridas O sea, cosas, preguntas que siempre han quedado abiertas Y yo dije, pues, van a morir ahí Porque pues yo nunca me les voy a acercar como Hola, disculpe No me volen otra vez Me puedes decir cuál era tu problema conmigo Pero ya hablando con Meli Y pues Meli, súper insider de todo lo que ocurría en ese grupo Me hizo de verdad sanar a mí O sea, enterarme de cosas que yo decía Ah, ok, ya entendí esta parte Ya entendí por qué Y Meli siempre lo hizo como de una manera súper respetuosa En donde decía como Ahorita ya entiendo las cosas mejor Como, pero O sea, no lo justifico Pero pues te explico por qué Y en qué posición estábamos Y en qué lugar De pronto también como de Pues Siento que cuando uno hace bullying Pues no está en su mejor momento Entonces como que también entendí Como dónde estaba cada una de esas personas Y nada Y de eso salió una hermosa amistad Meli es creadora de contenido Hace videos de Travel Ella es Travel Influencer Y es una dura Comparte tips Y siento que también Desde que empezaste Como que hicimos bonding de eso Como que empezamos, sí Ahorita como que nos pasamos tips Como que preguntas Yo le pregunto mucho a Mariale O sea Yo a veces siento Como que No sé O sea, de pronto Como que en ese momento Tipo ser creador de contenido Era también Algo completamente nuevo Ajá Y te juzgábamos mucho Como desde eso O sea, como Wow, ella súper exitosa O sea, como súper famosa Como no sé Y pues siendo uno Como súper extraño Era como ¿Sabes? Como la bicha rara del salón Sí Parte de eso era el bullying Como Ay, ella que se cree O sea, está subiendo videos Y eso también era como muy raro Porque Pues no raro Pero era como O sea, ella es figura pública Como que ¿Qué le va a importar? Lo que digamos Nosotras Como entre nosotras Pero en último Era algo como tan cercano a ti Que Claro Pues que te afectaba mucho más Y mírenla Y ahora es creadora de contenido Y ahora le pido tips Ahorita nos reímos mucho Contándole, digamos A diferentes personas De esta experiencia Aquí en el viaje Nosotros como Ah, es que éramos Porque nos preguntan Como y son amigas De toda la vida Y nosotras Ah, algo así Pues más o menos ¿Qué te diría? Pues me cortaron el pelo Pero El pelo no fui yo Ya, esta historia La hemos hablado con Mariale Y obviamente Tiene más detalles detrás Pero digamos Que fue en una situación En la que Literal Como que O sea, fue así Como un reto O sea, no un reto Pero sí fue como Meca no eres capaz O sea, como que No No lo vas a hacer Y pues Digamos, ¿qué pasó? O sea, ¿con qué pasó? Mariale con su cabello Gigante Y obviamente Nunca se dio cuenta Sino cuando Yo realmente Como que las personas Que estaban Pues porque hay más personas Que fueron testigos Y que vieron Cómo fue toda la situación Le contaron a Mariale ¿A ti te contaron? Sí, a mí me contaron Pues como Te contaron el pelo Pero lo peor de todo Es que me contaron Yo obviamente Llegué con esta información Recuerdo que Puedes creer que La persona que me contó Como que dijo No, yo no vi nada O sea, como que La gente de verdad También a nuestro alrededor Se retractaba De la información Que me daba Y todo eso Y para el colegio Quedó siendo El tema del pelo Me dijeron básicamente No hay evidencia No pasó De mala Bueno, nos hemos contado eso Lo de las conversaciones O sea, a ver La prueba De que nosotros No estábamos haciendo Bullying a Mariale Era Que Mariale Cogió Bueno, Mariale No O sea, es que Como no tenía El mechón de pelo Mejor amiga Mejor amiga O lo que sea Habla de personas O sea, como que Ay, esta vieja ¿Qué le pasa? O lo que sea ¿Sí? Solo que ese grupo Hablaba de mí Entonces, en ese grupo Hablábamos de Mariale Mucho O sea, como más De lo normal Pero de nuevo Y siento que Justificándolo como Mucho tiempo después Es como que Mariale En serio Era como la que Tenía la atención Como de todo el mundo Porque Mariale Siempre fue como Súper linda Súper tierna Como su pelo hermoso Siempre Entonces, era como Literal Como el centro El caso es que Ella era el centro De la conversación Y todo el tiempo Estábamos como Hablando de Mariale Y alguien Como que cogió El celular Yo le dije A una amiga Yo le dije A una amiga Necesitamos Esa conversación O sea, a mí me están Mostrando como una loca Y yo no soy una loca Necesitamos esa conversación Y yo le dije A una amiga Pídele a una de ellas El celular Dile como Necesito llamar A mi mamá urgente Y arrancas para el baño Y le tomamos foto Pues hicimos eso Nosotras temblando La prueba de bullying mayor Eran conversaciones privadas Que en verdad Nunca debían salir a la luz ¿Sí? O sea, de nuevo No estoy justificando Como lo que se habló Porque igual ya salió a la luz Y ya Pero se supone que eso Nunca debía llegar A conversaciones de Mariale El bullying fuerte Que Mariale sentía Era como igual Nosotras mismas Como jodiendo Y como riéndonos Entre nosotras Pero nunca fue como Directo O sea, sí se sintió directo Pero nunca fue como Ay, Mariale Tú eres esto No O sea, siempre fue como Es que la gente Asume que el bullying O cualquier tipo de bullying Es como cuando te cogen En el baño a golpes O cuando de verdad Te dicen insultos en la cara Este era un bullying silencioso Que se hacía sentir Obviamente yo Internamente estaba Siendo afectada Pero sí Era muy como El chismecito La cosa El comentario La risa Las miradas Y bueno Y otras cosas ya más Así como Más como esos episodios Claro, cuando a nosotros Nos acusaron de bullying Era como Pero nosotros no estamos Haciendo bullying O sea, como que nosotras Dentro de nuestra También inocencia Como ignorancia Y nuestra bobada Y niñas Era como Inmadurez Nosotros no estábamos Haciendo bullying O sea, genuinamente Era como Estábamos hablando Mal de ella Sí Entonces que la estamos Destrozando No, y es que En el colegio También era Un tema muy relevante Si era bullying O no era bullying Porque si era bullying Habían consecuencias Graves Que era como Expulsión Entonces yo estaba Peleando como Como van a decir Que eso no es bullying Y ellas Estaban como Es que no es bullying Es una molestadita Tranqui Y obviamente Ellas no querían Que las expulsaran Mi grupo de apoyo Era como Hay que llegar De verdad A las últimas instancias Como que ya empezaste Ya no te puedes Echar para atrás Yo la verdad No era que quería No quería Que las echaran Porque No, yo no Yo le tenía O sea De pronto a una Solo a una Que era como La mastermind Y sí, sí Pero pues De resto Que echaran a todo Es que yo sabía Que si las hacía echar También me iban a odiar A mí todo el mundo O sea, yo también Estaba sufriendo Con esa presión Porque ellas Obviamente Tenían más amigos En la promoción Marial entró En octavo Nosotros digamos Que teníamos un grupo Desde transición Como que todos Estuvíamos juntos Y todos se amaban Claro, como que Marial Era como Un poco como Outsider Además porque Marial entró Y una vez Se hizo amiga De una persona Y eran como Ellas dos De otra outsider Eran ellas dos siempre O sea, como otra chica Que también entró al tiempo Con ella Entonces ellas dos Hicieron como match Porque venían de afuera Porque eran como las nuevas Y yo siempre he sido Muy introvertida Como que yo no me juntaba Con muchas personas Era muy tímida Meli es todo lo contrario Es súper extrovertida Habla con todo el mundo Se junta con todo el mundo O sea Creo que nos extendimos Un poco El chisme Y eso que faltó Contar como todo O sea Sí, sí, sí De pronto Si quieren ver más Más de esta historia Podemos hacer un video Más pareja Para mí No, cero Cero O sea, genuinamente Como que yo Desde que pasó todo O sea, yo creo que Yo siempre te O sea, pasó Te pedí perdón Un año después Te pedí perdón Que fue el update Y yo creo que después Ya cuando empezamos a salir Con amigos Todo era como También O sea, sí ¿Por qué hablamos El tema? Soy como amiga En verdad Disculpa Porque yo sé Como que ahorita Que somos como Tan cercanas Y todo Como que entiendo Lo grave Y que fue para ella Y de que de verdad Como que le marcó mucho Y yo de verdad Pues siento que soy una persona Como que O sea, no, no sé Como que de verdad Pido disculpas Pero yo creo que ha sido Como un video Como súper viral Y que te ayudó A monetizar mucho Hay que verle El lado positivo No, más que eso Más que eso Para mí fue Un tema también De forjar Mi carácter Y se lo he dicho A Meli Como yo le agradezco A Dios Haber vivido Esa situación Porque de verdad Me hizo cambiar Como No sé Como mi forma De ver la vida Como forjar También un poquito De fuerza Como de Oiga Amor propio De todo eso O sea, siento que estaba Como en un lugar Muy vulnerable Y desde esa situación Yo ya cambié Por completo Y era como No me dejó de nadie O sea, ya nadie Me va a volver a herir De esa manera Entonces eso me ayudó O sea, siento que Para todos Dejo como una enseñanza Entonces También siento que De pronto Como que si tú eras Como introvertida Siento que eso también Fue como No dejó como Afecto O sea, ¿sabes? ¿Qué? ¿Sientes que eres como Más cerrada con la gente? Como de raíz de eso Sí, me dejó un poquito También como de Trust issues Como que ya no confío Tanto Más que el bullying Lo de la situación Con mi mejor amiga Eso me dejó un poquito De problemas de confianza Pero lo que les digo O sea, de todo se aprende Y de todas estas situaciones malas Ya verlas en perspectiva Y en perspectiva No, en retrospectiva Ya uno puede sacar Como lo bueno Y los aprendizajes Entonces, sí Crecimos de esa situación Somos amigas De verdad Tenemos una relación Súper linda Y nada Lo superamos Entonces Esto es una invitación A que se disculpen Si llegaron A lastimar a alguien Y que hagan las paces Con todo el mundo O sea, es muy feo De verdad Uno guardar como Como rencor en el corazón O de pronto Como también Culpa, ¿no? Yo siento que una culpa Te puede comer vivo Sí No, en verdad No está bien O sea, yo Viéndolo como es El punto de vista De bullying Como que Yo siento que no se siente bien O sea, realmente En ese momento Pues como que eran muchas cosas O sea, era un tema Personal Pues como muy fuerte De pronto también Un tema familiar Como la presión Igual Como de mis amigas De ese momento Que igual Pues las valoro Las aprecio Tengo muchos recuerdos Me he visto con ellas Pero al tiempo Es como O sea, no me sentía bien Haciéndolo Y aún así como que Se hacía ¿Sabes? Claro Y es como Literal uno Como persona Evaluarse Y decir como No lo estoy haciendo bien Estoy haciendo mal Y tengo que pedir disculpas Y es completamente humano Y normal Darse cuenta A aceptar los errores Y pedir perdón A la persona Que pues que se vio afectada Estamos muy tibias Así que ya hay que terminar Este video Pero bueno Queríamos contarles El chismecito Yo sé que Muchos del colegio Se preguntan ¿Por qué somos amigas? Así que los que Llegaron a este video Ya lo entienden Porque volvimos a ser amigas Después de todo ese Revuelto Igual falta mucho Falta mucho por contar O sea Hay muchas cosas Sí Tienen que Comentar Y hacemos algo Un en vivo Preguntas Preguntas y respuestas No, no, no Vayan De verdad Vayan y síganla Y conózcanla Porque es una gran persona Da muy buenos tips Y ahorita está haciendo Unos viajes Que nos imaginan Así que Les vamos a dar Las redes Por acá La pasamos muy bueno El bounding time Entre bully Y víctima No No, la víctima Es la víctimaria No No, ya Ya superado